Hola compañeros del canal, espero que estén muy bien. En este video, en este día, vengo a darles unas pequeñas informaciones acerca de lo que va a ser el viaje a México. Primero que todo, quiero avisarles de que la canción que vamos a tener el día de hoy es el carbonero, como muchos la conocen, como leña para el carbón. Es una canción que está pegando demasiado, aunque es una canción relativamente antigua, es una canción relativamente vieja y muy tradicional de la cumbia, por lo menos caribeña. Ahora, frente al tema de México, vamos a tener un catálogo disponible de instrumentos, los cuales vamos a poder transportar y llevar a este país, como zurdos, repiques, macetas, baquetas, platillos, bombos, trompetas, trombones de pistón, trombones de vara. Puedes encontrar todo este catálogo en nuestra página de canciones murgueras y en alianza con cartel Requebra. Este catálogo es estándar, no se te está cobrando el envío, solamente una comisión de 20 dólares por llevar el instrumento hasta el país, ya que contamos con un determinado equipaje. Así que si deseas hacer un pedido, este debe estar pago más tardar el 2 de febrero, puesto que nosotros somos fabricantes y de por sí demora un tiempo la producción o la fabricación del instrumento. En el caso de la percusión, en el caso de los vientos, lo tenemos todo por encargo, ya que trabajamos directamente con un almacén, el cual no surten los elementos de vientos. Entonces para que el que desee hacer algún pedido, el que desee hacer o comprar alguno de estos elementos, baquetas, zurdos, repiques, trompetas, trombones, clarinetes, platillos, bombos, lo pueden realizar por medio de canciones murgueras. Allí se te dará todos los datos que tenemos disponible, un catálogo de ciertos instrumentos, por las medidas del platillo, qué tipo de platillo son, qué tipo de baquetas, qué tipo de surdos, qué tipo de repiques, etc. Entonces no siendo más, vamos con el video y espero que les guste. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!